¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nosotros somos Supergrupo Limbo y los invitamos para que se queden aquí en el programa de La Propuesta, para que conozcan un poquito más de nuestra música y de nuestras vidas. Bienvenidos. Mira, el proyecto Supergrupo Limbo inició hace algunos años cuando unos grandes amigos, voy a decir sus nombres porque estoy eternamente agradecido con ellos que fueron los que me trajeron a este ambiente musical, que es mi amigo Félix, mi amigo Edgar, mi amigo Bernabé y Marco Antonio. Ellos formaron una agrupación, la cual desafortunadamente, bueno, pues se desintegró. Tuve yo que salirme de la organización y tenía yo mi propia batería. Entonces, pues ya al tenerla yo ahí, decía, bueno, pues ahora, ¿qué hago, no? Entonces me nació la cosquillita por volver a integrar un grupo. Entonces, invité a algunos amigos de una estudiantina y luego a mi vecino que tocaba este teclado en las misas. Y así fue como iniciamos nuevamente el concepto de un grupo. La cuestión aquí es que nosotros empezábamos a tocar pura música de rock de los sesentas. Ese era nuestro estilo que queríamos manejar. Tocábamos en un restaurante, aquí es un pango muy conocido que es el Sticklar. Y ahí, bueno, pues empezábamos a tocar. Estoy muy agradecido porque nos dieron la primera oportunidad. Pero nos dimos cuenta de que el rock de los sesentas, pues obviamente ya no era muy comercial aquí en la zona. Entonces nos preocupamos un poquito más por tocar música comercial, ¿no? La gente quería bailar, quería disfrutar. Y fue por eso que entonces integramos el grupo más versátil, ¿no? Así fue como inició. Pues mira, el nombre de Grupo Limbo surgió de una forma muy extraña. Realmente cuando ya me preparé para hacer la organización, dijimos, bueno, pues necesitamos el nombre. Y sacamos una lista extensa de nombres, ¿no? Incluso no muy vaciados. Pero yo creo que fue lo mismo del subconsciente que estábamos preocupados por saber el nombre. Que tuve un sueño en el cual, bueno, pues yo me veía atrapado en una cueva y por tratar de buscar la salida, encontraba una sala llena de unos monjes. Y de repente uno me recibe y me coloca en una cama de piedra y pues yo alcanzo a verlo solamente de... ahora sí que de abajo para arriba. Veo a una persona barbada y me toma de los hombros y me dice, ya estás limbo, ya estás listo para entrar a limbo. Entonces yo me despierto y digo, limbo, soy padre, soy atractivo, ¿no? Entonces fue por eso que pues me llamó la atención, realicé un logotipo, se lo mostré a los chicos y pues nos gustó. Ni siquiera sabíamos qué significaba. Hasta más adelante nos dimos cuenta de que era algo religioso, algo que tenía que ver con ángeles, ¿no? Así fue como surgió el nombre. Pues mira, el estilo que a nosotros nos ha convencido más, obviamente pues ha sido lo versátil porque nos gusta tocar lo que la gente precisamente le gusta bailar, ¿no? Entonces nosotros tenemos que preocuparnos mucho por eso, por darles realmente algo que ellos disfruten. Ahora estamos trabajando con todos los géneros, pero ya estamos enfocándonos a sacar nuestro propio estilo. Ahorita nos estamos enfocando más al estilo grupero. Ahorita ya está muy próximo a salir el disco, espero que todo les guste. Y pues precisamente viene siendo un estilo grupero. Mira, fíjate que yo siento que lo que viene ahorita es, bueno, esperemos que sea mucho éxito. Estamos preparando el nuevo material discográfico que tiene que salir aproximadamente 3, 4 meses. Ya optamos por un género en especial, el género es grupero, 100% cumbias. Para darle ese estilo a la gente, esperamos que les agrade, buscar eventos, abrir puertas, seguir televisoras como ustedes que nos dieron la oportunidad. Abrirnos puertas en ese aspecto y pues entrar en el gusto de la gente, que la gente nos responda, que le gusta nuestra música. Y pues estar con ellos para, esto es para ellos solamente. Entonces, pues el proyecto siguiente es grabar el disco que ya está en puertas. Bueno, yo quiero mandar un mensaje a toda la gente que nos está viendo. Antes que nada quiero agradecerles realmente todo el apoyo, el tiempo que se están dando para observarnos, para conocernos un poquito más a fondo. Obviamente estamos todavía muy nerviosos, pero lo que queremos es precisamente transmitirles lo que nosotros estamos elaborando con mucho esfuerzo y con mucho cariño para ustedes. Nosotros nos hemos preocupado siempre por darles ese valor agregado, algo más, algo que ustedes realmente se lleven en el corazón. Que ustedes se den cuenta de que no somos un grupo que solamente nos interesa tocar. Queremos que la gente se lleve un buen recuerdo, que puedan disfrutar. Nos preocupamos mucho por hacer un grupo audiovisual. Las chicas se preparan mucho. Realmente yo estoy muy agradecido con los muchachos. Se están echándole muchísimas ganas. Somos un gran equipo, somos una gran hermandad y realmente nosotros queremos pedirles su apoyo. Estamos muy próximos a sacar el disco. Estamos haciendo todo para que ustedes lo disfruten. Y espero que esto se quede grabado en su mente y que sigan apoyando a Supergrupo Limbo. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que les haya gustado nuestro espectáculo, parte de lo que traemos para ustedes con muchísimo cariño. Los invitamos a que conozcan también nuestra página de internet, que es www.grupolimbo.com.mx, donde pueden conocer todavía muchísimo más de lo que es nuestra trayectoria. Y bueno, pues seguimos en contacto. Muchachos, nos la pasamos de super lujo. Muchísimas gracias al programa de la propuesta y estamos en contacto. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Recibí un mensaje en mi celular de una chica extraña que me quería amar. Yo sin conocerla decidí jugar sin imaginar que me iba a enamorar. Recibí un mensaje en mi celular De una chica extraña que me quería amar Esta chica extraña de mi celular La que me acompaña a cualquier lugar La que detrás de mí me hace respirar Esta chica extraña de mi celular Y esto es lo nuevo, nuevo De la cumbia Recibí un mensaje en mi celular De una chica extraña que me quería amar Yo sin conocerla decidí jugar Sin imaginar que me iba a enamorar Recibí un mensaje en mi celular De una chica extraña que me quería amar Esta chica extraña de mi celular La que me acompaña a cualquier lugar La que detrás de mí me hace suspirar Esta chica extraña de mi celular Esta chica extraña de mi celular La que me acompaña a cualquier lugar La que detrás de mí me hace suspirar Esta chica extraña de mi celular Esta chica extraña de mi celular Esta chica extraña de mi celular Esta chica extraña de mi celular